El Galaxy Pro LED System de SOLUX de 340W es un sistema de iluminación de alto rendimiento y ciclo completo para el cultivo de horticultura profesional de interior. Existe también el modelo superior de este sistema que ofrece 630W. Tiene la capacidad de adaptar la intensidad de la luz en función de la fase vegetativa en la que se encuentran las plantas, cambiándola según las necesidades específicas durante el crecimiento y la floración. Esta versión del Galaxy Pro LED System cuenta con la posibilidad de conectar el Master Controller de SOLUX para un control total. Está diseñado para abarcar un metro cuadrado, siendo la mejor opción para conseguir resultados únicos con un menor gasto eléctrico. Cuenta con un driver que se puede montar en un lateral o en la pared sin estar en contacto con el sistema, evitando un aporte de calor extra para que no pierda eficiencia. Es el sistema LED más ligero del mercado y está fabricado con LED chip de Samsung de la mejor calidad. Puede iluminar todo tipo de bastidores verticales y mesas de cultivo. Emite una luz precisa y uniforme en el dosel de la planta con una distribución de la luz de 120 grados full spectrum con un PPF de 870 micromoles por segundo. El equipo mide 80 centímetros de alto por 80 centímetros de largo y 6,7 centímetros de ancho. Con un peso aproximado de 3 kilos el Galaxy Pro LED System y 3 kilos su driver. Está diseñado para cultivadores que deseen optimizar su espacio de cultivo para obtener el máximo rendimiento de las cosechas con la más alta calidad.